¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES Y LOCONENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con este tema centrado de Playstation 5 Se lo amerita realmente lo que Sony está haciendo Es prácticamente riéndose en la cara de los jugadores de Playstation Prácticamente, bueno, es una compañía la verdad Que en la era de Gene Ryan Es impresionante como le está dando por detrás a los consumidores La verdad que sí, impresionante Recuerdan que hablamos del nuevo modelo que se había filtrado en Australia de Playstation 5 El modelo era el CFI 1200 Que ahí verá en pantalla las imágenes, ¿no? Se veía en la caja el nuevo modelo El anterior modelo era el modelo 1100 Y el primero era 1000 Han ido haciendo unos cambios Claramente abaratando el costo de la consola Y reduciendo el disipador Para así claramente ahorrarse la fabricación La primera excusa era que el cobre estaba muy caro Que por culpa del cobre, el aumento Tuvieron que reducir ese gran disipador Ahí lo veré en pantalla Que cuando todo el mundo lo vio Dijo, por fin Playstation Va a tener un gran disipador Y realmente que se ve bueno y caro No, más caro de fabricar A comparación del que tenía la pobre Playstation 4 Que era prácticamente Por eso suena tanto la consola Según lo que se dice Tenía un disipador en menos de un dólar La refrigeración de Playstation 4 Supuestamente costaba menos de un dólar Entonces que imagínese usted Por eso la consola siempre sufría problemas Y el pobre ventilador También sonaba mucho porque se forzaba siempre Para sacar el calor posible de esa consola Pues bien, Austin, este youtuber El primero que destapó el modelo 1100 Lo hace de nuevo Hace un video para ver como es esta nueva versión Y prácticamente lo que habíamos dicho Sony abaratará costo Claramente reduciendo algo de la consola Ha reducido muchas cosas interesantes Realmente veremos este tweet Que dice lo siguiente su Twitter El modelo Playstation 5 1200 Es más de una libra más ligero Que el modelo de lanzamiento Estamos hablando del primero Que es el modelo 1000 Recuerde, hay tres modelos 1000, 1100 y 1200 Que es este último Consume entre 20 y 30 watts menos Y ofrece aproximadamente la misma salida De ruido y calor Sony redujo casi todo Incluido la placa base El empaque interno Para hacerlo más liviano Y casi seguro más barato para ellos Quiere decir que Sony claramente Está ahorrando en esta nueva fabricación De Playstation Ahí verá en pantalla Los disipadores Como claramente Sony viene reduciendo Los disipadores Claramente Eliminando mucho el cobre Que es muy importante Para una refrigeración Y abaratándolo lo más posible Mucha gente está diciendo Bueno si consume cada vez menos Se calienta Quiere decir un poco menos Y esto prácticamente es como El disipador justo Que debe tener En pocas palabras Si Sony puede reducir un poco La energía Automáticamente va a reducir Lo que es el disipador Pero Sony va jugando Como con fuego Lo va llevando al límite Como lo que pueda aguantar Un disipador Lo va a poner No le va a dejar un disipador Mejor Dependiendo No la circunstancia La temperatura Que últimamente cada vez Es más caliente Sino que pone el justo El que ellos creen Que hará el trabajo Ahí Hará el trabajo ¿No? Como pasó ya con Playstation 4 Que le pusieron una refrigeración O un ventilador Creo que Bueno era casi De un dólar Todo ¿No? Entonces que Este es el disipador Mucha gente Está defendiendo esto Mucha gente Está diciendo Incluso Miren el artículo De esta página Que dice La mira realidad Dice lo siguiente El titular Una Playstation 5 Más liviana Y eficiente Energéticamente Ha renovado Claramente lo que es La Playstation 5 Pero miren lo que dice aquí Que es la realidad Más barata de fabricar Y más cara de comprar Me quedo con esa frase Más barata de fabricar Y más cara de comprar Si Playstation te dice a ti Mira La situación que hay Yo voy a hacer un nuevo modelo Voy a reducir Costos Pero la voy a dejar Al mismo precio Pero no es así Sony Lanza un nuevo modelo Inmediatamente Sube el precio En casi todo el mundo En todo el mundo Menos Estados Unidos Unos 50 dólares más Playstation 5 Ahora mismo Es la consola Más cara De esta actual generación Sus dos modelos Son los más caros Incluso El modelo Digital Cuesta 50 dólares Menos Que Serie X Que es la consola Más potente Del mercado Esa es la realidad Duele a quien le duele Que quiere decir esto Que Sony Te cobra más Le cuesta menos Fabricar este nuevo modelo Se está ahorrando mucho más Con un aumento De 50 dólares Y prácticamente Te está dando Otra versión Un modelo Más barato De fabricar Claramente Empeorando Cada vez más El disipador Solamente Ve en pantalla El modelo original El modelo 1000 Mire como es Ese disipador Con cobre Realmente Con un buen Disipador El mejor disipador En toda la historia Que ha tenido Playstation Es el modelo 1000 La pura realidad Luego tenemos El modelo 1100 Que claramente Se redujo Drásticamente Comparado Con el original Y tenemos este Que es prácticamente Miren eso Si la cosa Sigue así Sony lo va a disminuir No sé si llegará Un dólar O cuánto Lo va a poner O va a poner El típico Pequeñito Que solamente abarca El típico Disipador Que solamente Abarca El ventilador Y se va a ahorrar Un montón de dinero Es lamentable Que Sony Se ría De la comunidad Porque si tú me das Este modelo Y dice Yo no aumento El precio Te consideramos Y decimos Bueno Por lo menos Sony dejó El mismo precio Abarata la consola Pero por lo menos Está a 500 dólares Es que Te está dando Un modelo Cada vez Aunque sí Que mejora Un poco En lo energético Viene siendo El mismo Sock Dependiendo La temperatura Dependiendo El país Hay que ver Si realmente Ese disipador Aguanta Mambo A la larga Porque es muy bien Porque todo el que sepa De PC Sabe que Entre mejor Sea el disipador Es mejor No importa La temperatura No importa Si es verano Porque si vamos A la propia página De Cooler Master Entre más grande Sea El disipador Más caro es Olvídate de la lucecita Entre más grande Sea Entre más Cobre tenga Metal De disipación Rejillas Es más caro ¿Por qué? Porque es más eficiente Claramente Sony te pone Un disipador Que ellos Saben que hará el trabajo Forzándose ahí La consola Porque de momento Es verla funcionando Pero hay que ver A largo plazo Nadie me diga a mí Que entre más pequeño Sea el disipador Más eficiente Es Lo que le haría Un poquito No más eficiente Hay que ver Energéticamente Si Pero hay que ver A la larga Ese disipador Porque tiene menos cobre Tiene cada vez Más aluminio Cada vez La base Del disipador Es de mala calidad Como se puede ver Ahora usted me va a decir A mí Los ingenieros en física Los físicos Porque ahora No, no, no Hay físico Cada vez que sale Una polémica de Sony Por ejemplo Con el aumento de precio Aparecieron Los usuarios Que eran Expertos En economía ¿No? Vieron un video YouTube Eran expertos En economía Ahora hay muchos físicos Ahora hay muchos físicos Entraron a YouTube Vieron Ah, sí, mira Así es la física Venga, ya hace física Mira, esto es disipador Funciona mejor Es más eficiente Hará un gran trabajo No importa ¿Por qué? Porque Bueno, consume 20 o 30 watts Menos Ya Bien Es lamentable Incluso Esta página Llamada Punch Square Que es una de las páginas Que te dice la verdad De las pocas Que he visto En los comentarios Eso da pena Arremetiendo Contra Sammy Simplemente Por la frase Es más barata De fabricar Y es más cara De comprar Una realidad Es que es más barata Está reduciendo Costo De fabricación Para ganar más dinero Aumentándole 50 dólares Y mucha gente Arremete Porque son fanáticos Lo peor en el mundo Es una gente fanática Que se ciega Que defiende una compañía Que claramente Es anticonsumidor Que se está aprovechando Pero mucha gente Defiende esto En un aumento de precio Pongo la imagen Es oficial O se le olvidó El aumento de precio Parece que mucha gente De la nada Se le olvidó Que Playstation Es la consola Más cara De esta generación Y no tiene La misma calidad Ni la misma potencia Que Serie X Que es un competidor directo Esa es la realidad Usted destapa Una Serie X Usted destapa Como lo está haciendo Evans Una Playstation 5 Y se ve que todo es barato Lo más barato Que ellos puedan encontrar En el mercado Se lo ponen Para ganar más dinero La gente aplaude Como foca Y automáticamente Aparecen Los físicos A decirte a ti No es que tú eres Un ignorante Mira Esto La eficiencia Mira Ese disipador Está bien El flujo del aire Te hablan ahí Te meten una película Simplemente Cuando la realidad Es más barata De fabricar Están ganando Más dinero Escucha Te aumentaron El precio 50 dólares Se te olvida Por este modelo Que ya para muchos Es mejor Muchos dirán Es que es mejor modelo Si, si, si Sony Abarata costo Y es mejor modelo Si, si Ellos creen eso Que Sony Te está dando Un mejor modelo Por 50 dólares Dios mío A este paso El modelo Slim Lo que se está viendo Slim Es el disipador El disipador Lo van a achicar Que luego Desaparecerá Y mucha gente dirá No, el disipador Es más eficiente Ahora Si, si, si Es que Mira el disipador Ahora ni se nota Pero la consola Es más eficiente Es mejor Mira este disipador Es mejor Bueno Cooler Master Nos has mentido Toda la vida Nos has mentido Y todos los análisis Que hay Que entre El disipador Sea más grande Tengas una buena ventilación Es más eficiente Parece que Sony Tiene una varita mágica Que la varita mágica De Sony Es Lo hago más pequeño Y es mejor Nos has mentido Cooler Master Deberías contratar A Sony O a los Físicos De Sony De YouTube Que ahora son físicos Pero es lamentable Esta compañía Se ría Así del consumidor Pero lo peor De todo Es que la están Defendiendo Impresionante De una manera Que da pena y vergüenza Que realmente Tú dices ¿A dónde se le cayó El cerebro A esta gente? Consola más cara Consola más barata De fabricar Cada vez con Componentes peores Y la defienden Yo no puedo creer esto A veces Me da rabia Pero Así es el humano Muchas veces El fanático A veces Parece un primate Señores Hasta la próxima Subtitulado De la próxima